Entonces en este momento me voy para el zoológico de San Diego porque quiero conocer el panda. Creo que allá hay pandas. Ojalá no me decepcione y haya hecho todo este viaje al zoológico de San Diego para que no haya un panda. Porque me dicen que allá hay pandas. O sea, yo no he visto un panda en mi vida. Entonces, sería bueno como verlo, ¿sí o no? Y no he visto muchas criaturas salvajes. Lo único que lo he visto es por Nat Geo y Discovery y Chanklet. Entonces, sería bueno. Entonces voy a ver uno de los zoológicos más famosos del mundo. El zoológico de San Diego. Y aquí está el zoológico de San Diego. Vamos a entrar. Y aquí están los flamingos. Todos para la izquierda, por favor. Eso, para la izquierda. Ahora a la derecha, a la derecha. Para el otro lado. Para el otro lado. A ver. Bueno, está bien, para la izquierda. A la izquierda, para la izquierda. Para la izquierda. Eso. Y ahora todos para el otro lado, por favor. Está el mandril. Y el otro. Un chiquito, un mandril chiquito. Y este es como... Este está como un macaco. ¿Qué hace? Eso. Mire. ¿Qué más? Con toda la nariz de te ponqué. Venga. ¿Qué ojo? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? Casi. Ese se llama el tofted cappuccino. Mico cappuccino. Y vive... Y me gusta los movimientos. Y vive, vive. Eso... Es del Amazonas. Este es de los nuestros. ¿Qué pasa? Allá están expulgándose. Descarta. Eso, así... Allá están expulgándose. Y así como empezaron papá y mamá. Eso. Expulgándose. Eso. Estoy en este momento debajo del agua. Y estoy con hipopótamo. Entonces, voy a respirar. Espéjate, tico. Ahí está el amigo. Y aquí está el otro. Son dos hipopótamos. Esta es... La... Una serpiente de desierto. Míreme esta. Míreme esta. ¿Ya la vieron? Míreme esta. Míreme esta. Míreme esta. Camuflaje perfecto. O sea... Camuflaje perfecto. Sí, yo ya la vi. Es una hoja en el suelo. O sea, yo para meter esa mano ahí donde dicen que hay un escorpión acuático. O sea... Jamás. O sea, a ver, vamos a ver si algo lo pica. O sea... ¿Dónde estás? Y ahí vas a sacar algo. ¡Ay, la tortuga! Está examinando... ¡Ah! ¡Oh! Está examinando a la tortuguita. Víjala. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Qué? A ver, bóngase ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, tiene el pollo de tortuguita. No. No, tiene una tortículis peruana. Pobrecita la tortuguita. Ahí está. Yo quiero estar escondida porque le golpeó me la multa. ¿Esta es una señora o un señor gorila? ¿Esta es una señora? No sé. Creo que es una señora. Pero mírame la mano. Aquí estamos haciendo contacto con el señor o la señora gorila. Así. Míreme la mano. Eso. Eso. Está descansando porque... Hola. ¿Cómo estás? Ay, qué runches. Quiero estar runcho. Ay, qué rico dormir. Y está de pronto el esposo que está allá. ¿Sí? O sea, allá está el esposo. Entonces, ahí está runchado. Entonces, déjalo. Señora, ¿cómo está? Entonces, ¿qué ha pasado? Eso. Eso. Hola. Eso. Eso. Esta mañana. Ay. Qué estirada. Ay, qué sueño.